Es una cola que podríamos llamar tradicional. Hecha a partir del esturión, creo. Cola de esturión, sí. Es una especie de subproducto, ¿no es eso? Sí. Como el caviar. ¿La mezclan con algo? No, es... Oh, sí, a veces la mezclamos con miel. ¿Sí? Ya, ¿con miel de abeja? Sí, como plastificante. Plastificante. Me parece un uso perfecto de materiales puros. Sí, y resulta muy bien. Estupendo.